Desde la campaña cuando empezamos con el TEP tuvimos claro y decidimos proponérselo así a las compañeras y compañeros que la formación, la formación entre pares, con contenidos contrahegemónicos entre nosotros era un lugar y un espacio de lucha de una lucha tan importante como la lucha que damos en la calle quisimos retomar experiencias que en la seccional capital ya se habían hecho en el 2005, 2006 y la escuela Carlos Fuente Alba de provincia y que se había abandonado por completo y se había dejado ganar terreno a las instancias del individualismo, el mercantilismo en la formación para nosotros la formación es clave porque si bien la educación no cambia el mundo nosotros pretendemos una educación popular que cambie a los sujetos que puedan cambiar el mundo y para eso tenemos también que empezar por cambiar nosotros, formarnos, debatir y discutir había dos posibilidades, o perder mucho tiempo en organizarnos o decir bueno, largamos, vamos caminando, hacemos un acuerdo con instituciones con profesores, entre nosotros, con compañeros y nos ponemos a hacer los cursos, a discutir y a debatir elegimos ese camino con todas las imperfecciones, con todas las dificultades y es así que ya llevamos hechos, más de 20 cursos en los que participaron entre 1000 y 1100 compañeras y compañeros donde se dieron discusiones fundamentales para empezar a discutir una pedagogía, una práctica en la escuela que empiece a no solo provocar esto que ya se avanzó, esto ya es un avance sino terminar con una esfera que se venía dando de avance de lo privado, de lo individual en la formación sino también generando una conciencia de cooperativismo, de que esto es solidario el sindicato somos todos, no es uno u otro, son los afiliados fue un debate también, si en el curso participaban afiliados o no empezaron participando muchos compañeros y que terminaron afiliándose desde la Secretaría de Formación vamos a seguir haciéndolo esperemos hacerlo mejor, esperemos organizarlo mejor el año que viene y los llamamos a todos, a los que ya estuvieron, a los que ya participaron y vieron lo útil y lo importante que fue, que se afilien linda flor, solita y... linda flor, solita y... linda flor, solita y... Gracias por ver el video.